Hola amigos, mi nombre es Nivaldo Soria y estoy aquí hoy para darle el resumen de ventas para la primera mitad del año en el Mason Grande, primera mitad del año 2020. Le voy a dar el averaje de precios por pie cuadrado que se vendió y cuántas unidades se vendieron en la primera mitad del año. Por favor, presta atención a este video porque como usted sabe, en esta primera mitad del año 2020 han habido varios eventos que han puesto el edificio, o no el edificio, diría la industria de bienes y raíces la ha cambiado un poco. Ok, vamos a ver este video para ver cómo hizo el edificio a través de esta pandemia. En la primera mitad del año 2020, solamente dos unidades se vendieron en el Mason Grande. Estas dos unidades tomaron un averaje de 12 días en el mercado antes de entrar bajo contrato y se vendieron por un averaje de venta de precios por pie cuadrado de 391 dólares. Mire bien este número de 391 dólares como ve en la gráfica. ¿Qué pasa con este número? 391 dólares de venta de precios por pie cuadrado. Es un poco alto con respecto a los números que usted está acostumbrado a ver en la venta de este fantástico edificio. ¿Y por qué? Porque dio la casualidad que las dos unidades que se vendieron en la primera mitad del 2020 fueron unidades que están localizadas en las líneas que están frente por frente al mar. Las líneas, las unidades que son dos cuartos con 1.600 pies cuadrados. Esas unidades se venden siempre por mucha mayor cantidad de dinero. Pero bueno, la parte buena es que tuvimos buenos resultados para la primera mitad del año 2020. Muchas gracias por ver este video. Espero lo hayan disfrutado. Ahora, quédense conectados conmigo porque en unas semanas yo voy a tomar estos resultados y los voy a comparar con el año 2019 y con el año 2018 para que ustedes puedan tener una referencia y así puedan concluir y saber cómo está haciendo el edificio. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!